como muchos de ustedes saben mi familia prepara impuestos hace muchos muchos años puedo decir que mi adolescencia pasé viendo papeles de impuestos en mi casa por muchos años dejando esto claro me ha llegado a preguntar mucha gente esta semana que por qué ellos no califican para los famosos 6.600 de este nuevo supuesto crédito que está dando la IRS y eso es lo que vengo a desmentir y esto es lo que me inspiró a hacer este vídeo el día de hoy así que empecemos ya porque porque puede llegar a ganar hasta 6660 dólares en un crédito tributario maravilloso para lo que este señor Howard porque me enseñaron desde pequeño a respetar a las personas mayores que yo y por tanto le voy a decir el señor Howard aquí en adelante todo este vídeo es que este crédito viene desde 1975 y la principal función de este crédito es ayudar a combatir la pobreza en eeuu no es ningún crédito milagroso esto ya existe y ha sido modificado por muchos años si califican incluso personas que no hacen impuestos es tan increíble como eso la gran mayoría de personas califica para este crédito tributario y ni siquiera lo saben en estos últimos días he estado visitando a mi hermana que tiene la oficina de hacer impuestos y hay muchas personas que me conocen y ellos saben que yo hacía esto antes hace varios años ya pero me siguen preguntando por qué yo no califico para estos 6.600 si aquí dice el señor que hasta las personas que no hacen impuestos califican este es un gran gran error que el señor Howard acaba de decir las personas que no hacen impuestos no pueden calificar para este crédito no pueden ir a decir la diarres deme mi dinero porque yo no hice impuestos esto es totalmente falso 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 la persona que quiera obtener el crédito de eic que es el más común como se le conoce a veces con la t también hay gente que lo menciona así usted necesita hacer una declaración de impuestos de lo contrario no se lo van a dar quizás lo que el señor Howard quiso decir es que las personas que no trabajan con w2 y que no le quitan los impuestos ellos también califican para este crédito o sea que reportan sus taxes con formas 1099 como personas que trabajaron cash que trabajaron como subcontratistas pero siempre y cuando tengan seguro social si la persona que está declarando cash o con 1099 y tiene un número de itin no califica para este crédito entonces este crédito no es para todos estar diciendo que no soy preparador de impuestos no hago taxes muchos me escriben pidiéndoles que les dé asesoría profesional lamentablemente no lo soy así que nada más quiero dejar eso en claro pero estoy rodeado de personas que se dedican a veces a ese tipo de cosas escuche usted mismo dice estoy rodeado de personas que a veces se dedican a este tipo de cosas bueno yo a veces prefiero no hablar de temas que no sé para el día que me encuentre alguien en la calle yo cuando él me haga una pregunta yo puedo darle una respuesta porque sé de lo que estoy hablando pero en fin es cosa de cada quien tampoco estoy diciendo no lo vean no lo sigan eso es decisión de ustedes yo lo único que quiero hacer es informar acerca de este crédito de que estamos hablando en esta ocasión estamos hablando de un crédito tributario que el nombre es e itc que básicamente es un crédito tributario por ingreso que usted recibió del trabajo por el ingreso bruto entonces el irs está incentivando a todas las personas a que vean si califican para este crédito porque dicen muchas personas no lo saben no saben de la existencia básicamente una de cada cinco personas ni siquiera saben que califican y están perdiendo miles y miles de dólares paño analizando un poco más el vídeo de don howard yo pienso que este vídeo va dirigido más a aquellas personas que tratan de hacer sus impuestos por sí mismos o que quieren hacer los impuestos ellos solos diciéndolo de otra manera entonces ellos si se equivocan porque tienen miedo de una opción de tomar una opción que sea equivocada y en este caso no seleccionan lo que es el crédito eic eicredit esto es lo que más bien pienso y opino de este vídeo porque se ha contradecido en todo el vídeo en minutos cosas de que gente que no ganaba ahora que si gana ya ya me perdí un poco pero vamos a seguir analizando el vídeo para ver qué más podemos agregar positivamente a información de este vídeo y por cierto si quieren ver el vídeo completo del señor howard se lo voy a dejar en la descripción también tal vez algunos de ustedes me van a decir oye ahora pero fíjate que yo mis taxes del 2020 y serían poquito a lo mejor ni voy a calificar yo le digo no 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 esa no es la solución amigos miren hay un tip que les voy a dar y esto lo tengo confirmado por personas que preparan taxis en a guardiles a la gente de tu comunidad que se hicieron muy poco en el año 2020 y esto es confirmado por el IRS pueden utilizar los taxes del 2019 siempre y cuando hayan reportado más dinero en comparación a lo que vayan a reportar del año 2020 así esto sí es cierto el IRS tiene una nueva herramienta este 2021 para los taxes del 2020 donde puedes checar en qué año ganaste más y así poder obtener mejores resultados en tu reembolso esto sí es verdad eso no lo niego pero lo que van a ver a continuación lo quiero dejar muy bien en claro y se lo voy a comprobar con palabras digamos del IRS directamente entonces este esta opción puede ayudar a los trabajadores que ganaron menos en 2020 o recibieron compensación por desempleo tal vez en lugar de sus salarios regulares o que les disminuyeron horas todo esto pueden obtener créditos tributarios y reembolsos más grandes ahora que hagan su señor Howard dice que las personas que recibieron dinero por desempleo pueden ayudarlos a ganar más crédito de EICredit esto es totalmente falso según el IRS dice que el desempleo el dinero que le han dado de desempleo no contará como clase de ingreso por trabajo o sea que esto no le ayudará a conseguir más dinero como el señor Howard lo dice grandes reembolsos no así que esto lo quiero dejar también muy claro para que las personas que piensen que porque les dieron desempleo 6 8 meses van a recibir 6 mil 600 como decía el título del vídeo esto no es así lamentablemente lo promedio de EICT se ha recibido en el 2020 fue de dos mil 461 dólares o sea prácticamente dos mil 500 dólares increíble este año la ayuda del crédito tributario puede ser de hasta seis mil 660 no seguiré mostrando más del vídeo por qué lo demás es por obla bla 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 la 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 taratara se acabó lo que sí quiero decirles es que hay mucha malinterpretación de las cosas otra cosa que quiero dejar muy bien en claro que usted puede tener un reembolso hasta de once mil doce mil trece mil dólares de parte del IRS o del gobierno de eeuu sí claro que sí usted puede recibir 6.600 de créditos sí sí lo puede recibir entonces porque estoy haciendo este vídeo diciendo que es falso lo que estoy diciendo que es falso son los requisitos para este crédito para que las personas puedan calificar usted tiene que ver primero su forma cuánto ganó en el año cuánto le quitaron en la casilla 2 de su w2 y usted tiene w2 cuántos hijos menores de edad usted va a poner en en su declaración de impuestos y todo esto va a ser que usted califique para los créditos si usted va a declarar con familia con esposa si usted lo va a declarar solo pero esto no significa que usted declara y que gana 50 mil dólares le quitaron mil de impuestos y a usted el gobierno le va a dar 6.600 eso es lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes que no mi mayor consejo siempre ha sido si usted no quiere tener ningún problema vaya con un preparador de impuestos ellos lo van a hacer por usted y usted va a estar tranquilo a veces es mejor pagar por cosas que son digamos un poco de cosas importantes y a veces despreciamos el dinero en cosas que no tienen nada que ver quiero aprovechar para decirles a todos que se desuscriban de este canal sigo recibiendo muchos mensajes que lo único que busco son suscriptores fama views a veces lo único que quiero es que 100 personas vean este mensaje 100 personas no caigan en muchos fraudes porque he hecho muchos vídeos de fraudes bueno quizás en este canal tengo varios nada más pero esa es mi única intención siempre hacer que las personas obtengan algo positivo en este canal no no que se lleven cosas que van a ir ilusionados de recibir y cuando la realidad es otra ese es el único punto que quiero tocar con este canal de la voz y por eso se llama la voz porque es como expresar lo que muchas personas me preguntan por cierto quiero mandar un saludo a don eugenio don jujin que él fue el que me vino a preguntar también de este tema de los seis mil seiscientos y utilicé este vídeo porque este fue el mismo vídeo que él me mostró por eso fue que utilicé este vídeo don jujin saludos acá está el vídeo para usted y para todas las demás personas que les guste la información buena nos vemos hasta la próxima en un vídeo más de la voz 4k y